Antes de empezar este vídeo quiero invitarlos a que me sigan en Instagram, es lo más cercano a un pack que tengo y subo fotos todos los días, como pueden ver tengo muchísimas fotos así que espero verlos en Instagram les dejo el link en la descripción del vídeo No puedo creer que nuevamente esto es un tema Antes de empezar a hablar al respecto quiero mandar saludos a las personitas que me ha enviado captura de pantalla en Twitter de que tienen las notificaciones de mi canal activadas y que me siguen en Twitter así que en este caso voy a saludar a Saludos a Robert, besitos Saludos también a Julián Y saludos a Chicote Aquino, espero haberlo dicho bien Ya saben amores, si quieren saludos en mis vídeos simplemente síganme en Twitter y etiquétenme en un tweet donde me manden captura de pantalla de que tienen las notificaciones de mi canal activadas Es así de simple y voy a estar haciéndolo en muchos de mis vídeos Volviendo al tema de este vídeo, siento como un eco En estos últimos días en mis directos obviamente siempre hay haters aunque siempre hay gente linda y hermosa que apoya como ustedes, los amo pero siempre hay haters y llegan con un tema nuevo todos los días el no seas malo está presente en toda mi vida por siempre hasta que me muera en mi tumba pero recientemente en esta semana ha empezado a molestar nuevamente con que supuestamente doné a cierta persona y es todo lo que me ponen en mis directos recientemente y me dicen, no te cansas de humillarte, no te cansas de donar, ridícula, etcétera, etcétera y yo como que, esperen, esperen, esperen ¿De qué demonios están hablando? Yo no he donado a nadie recientemente Sí, creo que a principio del año fue, o sea, ya pasó mucho tiempo desde eso Sí hice una donación a esa persona con fin, con propósito de hacer las paces no le escribí nada malo, no le escribí nada ridículo simplemente fue como, espero que estés bien disculpa todos los roces que hemos tenido, etcétera, bla, bla, bla en fin de hacer las paces, eso fue lo que fue ¿Y qué pasó? A mí me dio pena admitir que había sido yo como en esa plataforma, que eso es algo que no me gusta en esa plataforma cualquiera se cambia el nombre con la donación o sea, yo puedo escribir algo a un streamer y poner que soy Barack Obama o que soy Donald Trump eso es algo que no me gusta por eso es que me gusta Facebook, que no puedes cambiar la identidad cualquiera puede poner una donación y escribir que lo mandó Windy Gear, ¿ok? entonces hace unos días, no sé, la semana pasada algún gracioso o graciosa en el stream de esa persona decidió donar y escribir alguna payasada y se arrebató el mundo de nuevo y la gente se empezó a burlar lo más triste es la reacción de esa persona o sea, la reacción de él como si yo fuera que o sea, ya ahora todo el mundo me tacha de demonio y es triste esa actitud hacia mí porque realmente, obvio, hice mis videos y todo quejándome, etcétera pero realmente yo no le he hecho nada a esa persona entonces quiero aclarar en este video que no fui yo y la forma que tendrán de comprobarlo es que si hubiese sido yo esa persona haría lo posible para demostrar que sí fui yo como en aquella vez que yo dije que no había sido yo por vergüenza porque como cualquiera puede cambiar el nombre ah, le voy a mandar unas disculpas un mensaje amistoso en privado esa persona va a poder ver que soy yo pero nadie más lo va a saber nadie más lo va a poder comprobar ¿qué pasó? ¿qué hizo él? hizo un video o sea, me dedicó un video exclusivo en su otro canal haciendo todo un trabajo investigatorio mostrando que esa donación apretó en el perfil y evidentemente era mi perfil de Twitch, ¿ok? en este caso no va a poder hacer eso él no va a poder hacer ese video porque yo no fui y desde ese entonces yo decidí dejar las cosas así, ¿ok? porque es alguien que por algún motivo me rechaza y su audiencia también lo hace por la forma en la que me ha tratado y es triste porque eso me ha como cerrado muchas puertas en este mundo gamer y no es la primera persona que lo hace o sea, he tenido muchas situaciones en esta vida en esta carrera gamer en esta carrera de las redes sociales que no es fácil para una chica muchos dirán, uh, tetas, es fácil subir con tetas pero no saben lo poco profesional que es este mundo en habla hispana especialmente en Latinoamérica las veces que gerentes de marcas han intentado acostarse conmigo o han intentado sobornarme para yo favorecerlos carnalmente las veces que agencias me han cerrado las puertas porque no he querido tener algo con el dueño de la agencia me ha pasado mucho y ¿qué voy a hacer? así es el mundo estoy muy feliz porque ahora ya trabajo o sea, tengo un agente que ve todo por mí y ya yo no tengo que tratar directamente con las marcas no tengo que tratar directamente con otros dueños de agencia o sea, ya puedo enfocarme en crear mi contenido y no estar negociando nada así que sí me da pesar la actitud que esa persona tiene hacia mí porque por la forma de tratarme y todo pues obviamente su audiencia me rechaza me trata como si fuera un chiste, etc sí, soy Windy pero también soy Katherine y Windy es una parte de Katherine muchos que me conocen dicen oh, no eres la misma eres diferente en tus videos, etc pues Windy es una parte libre de mí una parte súper honesta una parte que se da su lugar y que pelea las cosas que hace valer su voz quisiera que la gente viera aparte de Windy, Katherine el trabajo que hay detrás porque Windy, pues sí o sea, es una parte mía es un personaje para entretenerlos para hacerlos felices para causarles emociones es algo de entretenimiento de eso se trata esto quisiera que vieran detrás que Windy Katherine es una youtuber que antes de eso tenía un trabajo también me gradué de la universidad ok, tengo carrera universitaria he trabajado no soy como otros youtubers que siempre tuvieron el apoyo de sus padres que desde los 17 o antes empezaron su carrera como youtuber no fui una persona normal tuve mucha resistencia de mis padres para dedicarme a esto el mundo no me apoyaba mis padres no me compraron una computadora gamer para que yo fuera streamer como he visto historias de otros tuve un camino un poco más difícil pero como era mi sueño decidí empujar y bueno a pesar de que me cierren puertas yo voy a seguir abriéndolas entonces probablemente Windy no ha sido la más inteligente en el sentido de alabar a personas o sea tal vez si yo desde el inicio hubiese alabado a esa persona diciendo oh te admiro tanto eres mi dios me encantan todas tus bromas etc tal vez todo hubiese sido diferente pero no lo hice no fue así ya he aprendido de eso y a mí honestamente no me gusta estar como que lamiéndole las botas a las personas pero parece que eso es lo que hay que hacer para seguir creciendo en este mundo y a mí honestamente me gustan las cosas más genuinas o ya sea negocio o ya sea amistad pero algo genuino que no me gusta estar yendo a alguien a lamerle las botas para yo después crecer en seguidores o no me gusta estar haciéndome novia de alguien para después ganar seguidores etc y sí así es este mundo es difícil como todo en la vida pero tiene sus formas me han cerrado muchas puertas estas personas me han cerrado muchas puertas pero hay muchas más puertas por abrir hay muchas más puertas que yo puedo crear y sí este video en general era para decir que yo no hice esa donación no pienso hacerlo o no ya yo intenté muchas veces acercarme a esa persona intenté hacer las paces etc y pues simplemente no se da entonces no va a seguir ahí como que exponiéndome o humillándome o arrastrada por esa persona si es alguien que me cierra las puertas me explico no fui yo dejen de estar yendo a mis directos diciendo oh por qué le donase no etc etc sepan cualquiera puede cambiar su nombre en sus donaciones en esa plataforma ok solo quería aclarar esto con este video espero que estén super bien pasando un hermoso día espero verlos luego en mis directos en mi facebook gaming que transmito casi todos los días en las noches es en mi facebook gaming espero verlos por ahí y estoy muy contenta porque últimamente se me han dado muy buenas oportunidades con facebook y hace poco estuve en un torneo de fishfire y no puedo creer a quien mate todavía no puedo creerlo quiero hacer un video de eso solo espero que no me odien recuerden la dinámica para mandarle saludos en los videos y me apoyarían mucho si me dan like en este video y también si lo comparten ok y recuerden suscribirse para que formen parte de Windy Nation la nación de las bestias positivas yo soy Windy nos vemos a la próxima bye bye mate net